Hola socias y socios de Sobima Constructor. Si debe realizar una instalación eléctrica, ¿sabe cuál de estos cables utilizar? Conocer el significado de cada color puede prevenir accidentes eléctricos y asegurar la calidad de su trabajo. Así que, para que nunca tenga dudas, aquí comienza lo mejor. Existen varios tipos de cables eléctricos, cada uno con un propósito específico. Por eso, saber identificarlos es fundamental para llevar a cabo cualquier tarea de manera eficaz y segura. Es importante mencionar que según desde donde usted vea este video o su área de especialidad, los colores de los cables y su significado pudieran cambiar. Lo mejor siempre es informarse con fuentes oficiales de su país. Por ejemplo, en Chile, la normativa que regula el uso de los colores en los cables eléctricos es la norma técnica de instalaciones eléctricas del Ministerio de Energía. El primer cable, del que hablaremos, es el negro. Este color se utiliza para identificar el cable de fase. Los cables de fase se utilizan para transportar la corriente eléctrica desde la fuente de alimentación hasta un dispositivo o sistema eléctrico, motores o sistema de iluminación. En la mayoría de los sistemas eléctricos de baja y media tensión, el cable neutro es esencial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. Este cable corresponde al blanco. El neutro tiene una tensión eléctrica muy cercana a cero y se utiliza para cerrar el circuito eléctrico y garantizar que la corriente fluya de manera segura. Sin el cable neutro, la corriente eléctrica podría buscar otros caminos de retorno a la fuente de energía, como a través de la tierra, lo que podría ser peligroso y provocar fallas en el sistema eléctrico. El cable verde o verde con una franja amarilla es el conductor de tierra o protección en la mayoría de los sistemas eléctricos. Su función principal es proporcionar un camino seguro para la corriente en caso de una falla eléctrica, evitando así que la electricidad fluya a través del cuerpo humano o de otros objetos conductores. En muchos casos, la conexión a tierra también ayuda a mejorar la calidad de la señal eléctrica en los sistemas de comunicaciones y a reducir el ruido eléctrico. Es posible notar que en algunas ocasiones es más grueso que los otros cables, esto con el propósito de garantizar su capacidad para manejar la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de él. Nunca intente reparar o manipular instalaciones eléctricas si no tiene la formación o experiencia necesaria. Busque la ayuda de un electricista capacitado y certificado para cualquier trabajo eléctrico que requiera conocimientos especializados. Incluso si está capacitado, es importante recordar que trabajar con electricidad puede ser peligroso y se deben tomar precauciones adecuadas para evitar descargas eléctricas y otros riesgos asociados con la electricidad. Como dijimos antes, los colores de los cables pueden cambiar según su país o la fecha de su instalación. En trabajos realizados hace mucho tiempo pueden encontrarse otros colores o combinaciones de colores para los cables eléctricos. En cualquier caso, se recomienda seguir las normas y reglamentos de seguridad eléctrica para garantizar una instalación segura y confiable. Use herramientas y equipos de seguridad al trabajar con cables eléctricos como zapatos con suelas aislantes, guantes de goma y gafas de protección para evitar lesiones o descargas eléctricas. Como siempre, las mejores opciones para productos y soluciones las puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac en nuestra app y en sodimac.com Si desea aprender más sobre cómo trabajan los expertos, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima, maestras y maestros.